Acercas la tira o la muñeca a tu nariz e inhalas profundamente esta esencia. Colocas la otra mano en el abdomen y conectas con tu respiración. Inhalas y notas cómo se expande tu abdomen al coger aire. Y sueltas y se contrae el abdomen. Mantén la muñeca o la tira con una mano inhalando la esencia y con la otra mano nota cómo se expande y se contrae tu abdomen. Mantente así unos instantes. Céntrate ahora en el aroma. Hazte consciente del olor. Con cada inspiración eres más consciente de este aroma. Si vienen pensamientos a tu mente, los dejas pasar. No te enganches a ellos. Céntrate solo en el aroma. Vas a hacer un recorrido mental por tu cuerpo, desde la cabeza a los pies. Hazte consciente de si existe algún dolor, algún pinchazo, alguna sensación de frío o de calor. Separa ahora la tira de la nariz. Y vamos a repasar nuestro cuerpo de arriba a abajo. Desde la cabeza, hazte consciente de cada parte de tu cuerpo. Bajamos por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el pecho. Seguimos bajando por el abdomen, por la parte posterior de la espalda. Parte superior, parte media, parte lumbar, caderas, glúteos. Bajamos por las piernas, rodillas, pantorrillas y pies. Y nos hacemos ahora conscientes de todo nuestro cuerpo. Ahora, siendo consciente de tu cuerpo, vas a imaginar mentalmente un sendero en la naturaleza. Tienes árboles a ambos lados y puedes sentir todo su frescor. Vas caminando, notas el sol. No te calienta demasiado, pero puedes notar su calor. Sigues caminando por este sendero, notando el frescor de los árboles y el calor del sol. Y el sendero se acaba. Y desemboca en un lago precioso, amplio y con el agua totalmente cristalina. Sigues avanzando hacia el lago y puedes ver, a medida que te acercas a él, que tu rostro se refleja en el agua. Estás inclinada y te ves reflejada en el lago. Sonríes. Dibuja ahora una sonrisa en tu rostro. Fuerzala si es necesario. Sonríe y cada vez ves una risa más amplia reflejada en el agua del lago. Es tu espejo. Sonríe más hasta que te duelan los músculos de la cara y observa tu rostro sonriendo en el reflejo del lago. Sonríe un poco más. Sigue sonriendo. Puedes sonreír un poco más y te ves reflejada en el agua del lago. Sonríe que te duela la cara. Sigue observando unos instantes tu cara reflejada en el lago mientras sigues sonriendo. Disfruta de este momento. Estás en un paraje de la naturaleza. El sol te calienta. Notas el frescor de los árboles y tú estás viéndote en el lago sonriendo con una sonrisa de oreja a oreja. Repite ahora mentalmente. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Siente la felicidad en todos los poros de tu cuerpo. Siente como el pecho se abre y se expande. Acerca ahora la tira a tu nariz o la muñeca. Inhala la esencia. Repite mentalmente. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. Y sigue observándote sonriendo en el reflejo del lago. Agradece este momento. Agradece este momento de felicidad. Mientras separas la tira, sigues impregnando todo tu cuerpo, cada célula, desde la cabeza a los pies, de felicidad. Con esta sensación de felicidad te levantas, te levantas, te das la vuelta y sigues tu camino por el sendero por el que has venido. Miras para atrás, ves el lago, y vuelves a sonreír, y vuelves a repetirte, yo soy feliz. Hace ahora tres respiraciones profundas para volver a sentir el lugar en el que estás. Coge toda esa felicidad. Coge toda esa felicidad de la que te has empregnado y ánclala en el momento presente. Tráela a través de la respiración. Coge aire profundamente. Suelta. Coge aire. Suelta. Coge aire otra vez. Suelta. Y ya eres totalmente consciente del lugar en el que estás. Vas a mover las manos y los pies muy lentamente. Mueves la cabeza de un lado a otro muy lentamente. Y poco a poco, y a tu ritmo, vete abriendo los ojos. Enhorabuena porque ya has dado un paso para conectar con tu felicidad interior. Suelta. Suelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.